Una madre ha esperado casi 20 años para que se haga justicia por el asesinato de su hija, María Isabel Vélez Franco. En 2001, cuando mataron a María Isabel, quien tenía 15 años, no existía un método de búsqueda de mujeres desaparecidas. Después de este crimen y por la condena emitida en contra del Estado de Guatemala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se implementó la alerta Isabel Claudina. Rosa Franco es la mamá de María Isabel. Me hace mucha falta, dice con voz desconsolada cuando empieza a recordar lo ocurrido. María Isabel, mi hija María Isabel Vélez Franco. Tenía solo 15 años de edad y ya acaba de terminar su tercero básico. En diciembre de 2001 me pidió permiso para trabajar de vacacionista en un almacén que ya no existe en la sexta avenida entre 11 y 12 calles. Estaba siempre entre el Cine Lux. Y pues yo no me opuse. Yo también lo hice cuando tuve 15 años. Y pues, pero nunca me imaginé nada malo. La adolescente desapareció el domingo 16 de diciembre de 2001. Rosa Franco intentó interponer una denuncia de desaparición, pero la PNC le decía que debía esperar al menos 72 horas. Y por ella me dijo que le iban a mirar a la casa. Y ya no sucedió. Entonces te quedé toda la noche esperándola sin noticias. El día siguiente comencé a buscarla con el amigo que ella tenía en ese entonces. Un verdadero amigo. Y nada, no encontramos ninguna información. Yo traté de poner, luego traté de presentar la denuncia como cuatro veces en la Colegio Nacional Civil. Pero me decían que tenía que esperar 72 horas. Y aquellas palabras abusivas, ofensivas, que si yo era prostituta, que si me llegaron a la prostituta. Y yo estaba muy a otro día y yo cuando oí eso de que abusiva es. Digo, no mami, yo lo que quiero es que busquen a mi amiga. Yo no me opuse a una atención. El 18 de diciembre se enteró del asesinato. El cuerpo de su hija pudo ser localizado en un terreno baldío en Ciudad San Cristóbal, Misco. Fue muy difícil para mí entrar al amor a reportecerla. Estaba como XX. Tenía una bolsa atrás de su cabeza. Y estaba muy lastimada, muy golpeada, amiga. Y luego le pido y le marcaba a los motocicletos. Y le había estampulado. Se le miraban los manos aquí, las señas. Y tenía heridas en la cabeza. Y yo no había cuchilladas en la cabeza. Y le salía sangre. Tenía otra herida acá. Con el corazón, algo así. Y las uñas volteadas. Tenía el pelo recortado por aquí, por lo rojizo. Y su cabello era más o menos por la cintura, castaño y corocho. Y luego ya no pude ver más. Desde el inicio se trató de desviar la investigación. El Ministerio Público responsabiliza de eso a Jorge Mario Ortiz Maquiz, quien era jefe de policía de ese entonces. El hombre murió antes de comenzar el juicio. Desprestigió a la joven y alteró la escena del crimen, según consta en la investigación. Fue muy duro. Yo colaboré. Como no tenía idea. Para que se haga justicia desde un comienzo. Y siempre hubo ofensas hacia mi hija. Como que ella era la responsable de que la matara. Ella tenía solo 15 años de edad. Pero el caso pasó por muchas manos, pues le puedo decir. Fiscales que se lavaron las manos. Desde el comienzo. Yo así lo veo. Que no les importó en absoluto. Y hasta que me cansé. Y con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y de mujeres. Ya se denunció el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y gracias a Dios el caso fue elevado con el tiempo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que dictó la primera sentencia en cuanto a Guatemala por felicidad. La sentencia de Luis Franco. Para la madre de María Isabel, no hay duda que, quien mató a su hija, es el hombre que la acosaba en su trabajo y en su casa. Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo. Ella solo queda un individuo que yo es el que responsabilizo. de la muerte de mi hija, porque él la estaba molestando. Llegaba al almacén, un día estaba trabajando, y la empezó a acosarle. Eso es lo que yo, esa palabra uso yo, la estaba acosando. Porque he ido a varios artistas aquí, como un par de veces a buscarla. Y ella me decía, que dijera que no estaba. O sea, que no, tenemos una cosa para ver. Entonces, ya después ella me dijo por qué. Y me dijo que le tenía miedo, que era un hombre que llegaba a molestarla, a decirle cosas así de sexo. Y ella dijo que no, que era una niña, que tendría como unos 40 años o algo así. Ella, por supuesto que no estaba pensando ni en tener novia ni menos marido. Pero no entiendo las razones. No hay ninguna razón que justifique que maten a una mujer. Rosa Franco dice que su lucha es por encontrar justicia. Esta lucha que Dios creo que me permitió tener, tal vez sea para que otras mujeres tengan ese acceso a la justicia más fácil. Porque ahora ya no esperan 72 horas, sino que 6 horas. Y vienen varias instituciones, se unen para buscar a la mujer desaparecida. No con más, es que tenían que esperar 72 horas. Y ahora hay un respeto hacia la víctima. Ahora tiene que utilizarse inmediatamente. Y también a base de las dos sentencias, ya comenzó la orden al Estado de capacitar a los operadores de justicia para una mejor atención y para la comprensión hacia la mujer, en términos de género. Pero todo lo que tuvo que pasar, y ya va a estar viviendo un proceso que, repito, es bastante doloroso para mí, como madre. Es muy difícil, pero que he esperado por años también. Entonces yo estoy pidiendo a Dios que me dé la victoria porque estoy peleando contra un monstruo, un asesino, que tiene todas las armas, tiene recursos. A ser tan, es un hombre que tiene recursos irregulares. En Guatemala, cinco mujeres son reportadas como desaparecidas cada día. Gracias. 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 Gracias.